tal amigos como están hoy es lunes y queremos comentarle una serie de aplicaciones interesantes que he venido recopilando esta semana para ustedes vamos con el vídeo este fin de semana estoy hablando con una amiga que está embarazada y me estuvo contando acerca de una aplicación que ella ha venido utilizando durante este hermoso proceso pues bien la aplicación se llama pregnancy o embarazo depende de la tienda que tú la descargues pues bien esta aplicación le ha ayudado a ella para que durante el proceso de embarazo esté informada de cada una de las semanas de los diferentes síntomas que como mujer va experimentando y además trae cada semana una serie de tips muy útiles sobre qué hacer cuando venga el bebé y esté ya con nosotros bueno le recomiendo para que la descargue bueno ya vienen las vacaciones y nada mejor para garantizar que sea un éxito nuestro descanso que planearlo lo mejor posible pues bien google tiene una gran aplicación que se llama google trips con ella nosotros simplemente le escribimos el destino al cual vamos a viajar y él empieza a darnos hoteles atracciones que podemos realizar restaurantes que podemos visitar sitios de interés y sobre todo algo muy interesante no lo rankea según el precio o la calidad o las calificaciones que las personas le han colocado así que si quieren planear sus propias mismas vacaciones con google trips es lo mejor hace unos días hablando con un amigo que es muy buen fotógrafo se llama diego me recomendó una aplicación que se llama insta con esta aplicación tiene una serie de herramientas que nos sirve para mejorar nuestras fotografías tiene filtros tiene efectos de espejo en fin una gran cantidad de cosas les recomiendo para que la descarguen porque él me cuenta que con esa aplicación puede hacer lo que antes le tocaba hacer con diferentes aplicaciones todo en una sola insta size my data manager es una aplicación que me permite tener control de qué consumo estoy haciendo de los datos en mi dispositivo móvil pues bien con ella nosotros podemos saber qué aplicación es la que realmente se está consumiendo todo mi plan de datos y además me dice por geoposicionamiento en qué lugares consumir más wifi o datos que en otros es una aplicación aunque muy sencilla es de gran utilidad le recomiendo para que la descargue existe una gran cantidad de aplicaciones que nos ayudan a partir de fotografías hacer vídeos pues bien slide maker es una de ellas esta aplicación de manera sencilla te permite colocar una secuencia de fotografías un buen sonido musical agregarle textos y adecuar todo para que quepan en lo que nos permite instagram publicar que es un minuto también le puedo acomodar incluso el tiempo slide maker nos ayuda para que esto sea fabuloso y de manera muy sencilla y bien estas fueron las aplicaciones de esta semana el día de mañana vamos a tener un martes de trucos fabuloso donde vamos a hablar de widgets para nuestro dispositivo móvil no olvides darle like si te este vídeo y suscribirte a nuestro canal para que nos sigas y estés al tanto de todo lo que publicamos hasta la próxima